¿Quién nos recuerda a los pitufos? La famosa caricatura que fue creada a finales de los años 50 Pero que en la década de los 80 alcanzó su máximo esplendor Incluso hasta la fecha de hoy continúan vigentes en los cines mundiales con éxitos taquilleros Pero, ¿cuál es la verdadera historia de los pitufos? Una de las versiones habla sobre la relación de estas pequeñas y curiosas figuras azules Pero la versión que más ha dado de qué hablar por sus escalofriantes coincidencias Tiene que ver directamente con el satanismo Este fue el rumor que comenzó hace algunas décadas Lejos de apagar la febre por las caricaturas La acrecentó aún más Era el tema entre los niños Los pitufos son del diablo Por si esto fuera poco Las cosas aumentaron de nivel cuando un fuerte rumor comenzó a circular entre las redes sociales La vida de una niña había sido arrebatada por una de estas figuras azules Todo ocurrió mientras la niña jugaba con un pitufo de peluche De pronto, éste le dio una cachetada Inmediatamente, la niña lo acusó con su madre Que simplemente sonrió despreocupada Lamentablemente, la niña se fue a dormir Y ya no amaneció El pitufo de peluche estaba manchado de su sangre Nunca se comprobó quién hizo aquel terrible acto A aquella niña inocente Pero desde ese momento La leyenda de que el responsable había sido su pitufo Comenzó a correr entre los niños La cadena que en aquel entonces transmitía la caricatura Jamás dio alguna declaración sobre este tema Y los pitufos continuaron al aire con normabilidad Después del caso de la niña Varios rumores de los pitufos salieron a la luz El más conocido fue el de un pequeño Que jugaba con su pitufo en su recámara De pronto, comenzó a gritar que su muñeco estaba hablando solo Pero su madre que planchaba en el cuarto de al lado Hizo caso omiso a los gritos del pequeño Hasta que un escalofrante sonido de vidrios rotos Hizo que la madre corriera al cuarto Para así encontrar a su pequeño sin su cabeza Días después, la madre del pequeño Fue encontrada responsable por arrebatarle la vida a su hijo Con todos estos rumores, los ratings de los pitufos crecían como la espuma Aunque las ventas de sus muñecos y peluches cayeron considerablemente Los niños regalaban o tiraban sus pitufos Otros los quemaban para así asegurarse de que no volverían por ellos Verdad o mentira, nunca lo sabremos Lo cierto es que muchos especuló acerca de que el creador de los pitufos Había hecho un pacto con el diablo Y así logró el éxito de su vida Cosa que indudablemente consiguió Esta es la macabra historia de los pitufos Si te ha gustado el video Puedes regalarme tu pulgar arriba Compartir, comentar y suscribirte Recuerda que si tienes alguna historia Alguna leyenda O algún video paranormal que quieras compartir con todos nosotros No dudes en enviármelo a mi correo personal Que te lo estaré dejando en la descripción del video De igual manera Te estaré dejando todas mis redes sociales Para que vayas y me sigas Y me cuentes tus historias Recuerda que esto es El Fantasma del Tierra Nos vemos pronto Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!